Hola con todos mis amores, espero se me encuentren bien, hoy le envío un saludo a Rafael allá en Guayaquil, aquí en Ecuador mi gente Bueno, les cuento que hoy les traigo una rutina, mi rutina, estoy un poquito sucia, pueden checar He estado acá por en la calle, he estado ayudando a los perritos que les comenté ayer He estado haciendo un montón, que les comenté hoy, perdón, porque hoy se subió el video, la verdad lo grabé ayer Bueno, les cuento, hoy les traigo una rutina funcional que yo sé hacer de vez en cuando Vamos a necesitar una llanta, estar un poquito bien equipados para evitar cualquier lesión con un cinturón Eso es muy importante, ya, entonces síganme para iniciar Voy a usar lo que es una llanta de tractor Ya, me voy a poner mi cinturón pues para hacer un poquito de sol Para evitar cualquier tipo de lesión Vamos a hacer, voy a ponerme acá, soy mucho sol Vamos a hacer rotación de llanta Ese es como primer ejercicio Ya, entonces Siento de ello Ya Vamos Lo que vamos a hacer es ponernos de esta manera, con la espalda recta y bajar como en una sentadilla Ya, no colgamos la espalda Mucho cuidado con las rodillas, igual que una sentadilla, la misma técnica, ya Y elevamos pues con la fuerza de las piernas, del glúteo, pero no con la espalda Ya Entonces, va Lo que vamos a hacer es ponernos de esta manera, con la espalda Este es como primer ejercicio Ya Luego como segundo ejercicio Vamos a hacer ahí mismo en la llanta un cardiovascular Ya Ahí Con sal Listo Como tercer ejercicio Aquí mismo Todo sucio Con Vamos a hacer mountain climber Ya Entonces, así Y ahí Listo Yo paso con Listo, listo, listo Como último ejercicio Vamos a hacer unas sentadillas ahí mismo, ya Bueno Ahí Espero les haya gustado este video Chao 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 Chau NIonge